Yo soy asesor de todo lo que es la parte de ventas para la zona de marques y asociados. Básicamente lo que estamos ofreciendo es un sistema de financiación para acceder a la casa propia. Lo bueno de esto, entre otras cosas, es que trabajamos con construcciones de material tradicional, todo sistema de llave en mano, lo que es que son tiempos cortos porque no son tiempos que se alarguen demasiado y aprovechamos para invitarlos a lo que es el stand que estamos teniendo para la gente que quiere conocer un poco más de esta posibilidad de llegar a la casa propia, que estamos con el stand aquí en Maquena, vamos a estar todo el día, bien, para que puedan acercarse, conocer un poco y ver cómo es nuestra propuesta. Hablando de propuesta, ¿cómo sería esto? Para aquellos que por ahí están escuchando, ¿hay que tener terreno propio? ¿Cómo es? Mira, el tema del terreno no es que sea una condición indispensable, bien, trabajamos con clientes con las dos modalidades, los que tengan y los que no lo tengan. Lo bueno de esto es que si no lo tienen, la empresa da la posibilidad de que pueda acceder a uno, bien, o sea que no es que sí o sí debe tenerse el terreno. Pero bueno, es eso, la idea es que lo bueno en realidad es que se puede acceder con aportes fijos y en pesos, tanto antes como después de tener la casa y que de esa manera se pueda llegar al sueño. ¿La dimensión de la vivienda se acuerda con el cliente? Absolutamente, nosotros tenemos más de 20 tipologías distintas, que la idea es que se vayan amoldando a la necesidad de cada cliente, no es que nosotros imponemos un tipo de casa, ni un tipo de cuota, ni un tipo de nada, sino que siempre se habla con el cliente y de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad que tiene, es que en base a eso diseñemos todo lo que es el sistema. ¿Se puede hablar de qué cuota más o menos se puede manejar y en cuánto tiempo se puede llegar a entregar la vivienda? Sí, o sea, sería bastante arbitrario nosotros decir una cuota en particular, bien, a eso me refiero. Siempre es de acuerdo a la disponibilidad, obviamente, en base a la cuota es que se planifica lo que son los tiempos, bien, pero como siempre decimos, en el máximo de 36 meses el cliente ya debería estar listo para acceder a la construcción. ¿Se han entregado vivienda aquí en la localidad? Totalmente, nosotros en lo que es Maquena específicamente ya tenemos casas entregadas y tenemos casas en obra. Lo bueno de eso es que en realidad son dos cosas, uno que tenemos bastante caudal de clientes ya y además siempre el cliente y el potencial cliente que es lo que quiere ver, la vivienda, el ladrillo, bien, no es lo mismo venir y decir con las palabras que no alcanza. Entonces, invitamos a los clientes a que se acerquen, como decimos, y que pueden ver construcciones, pueden ver casas ya terminadas, o sea que eso no sería ningún problema. Bueno, hoy están aquí en Vicuña Maquena, ¿cuándo estarían de regreso nuevamente? Nosotros viajamos todas las semanas, hoy como decíamos estamos durante todo el día para el cliente que quiera recibir asesoramiento, pero siempre nosotros trabajamos también a través de las redes sociales y con algún teléfono para que ellos puedan dejar algún mensaje y en base a eso también se puede hacer alguna reunión, ya sea en el domicilio o de manera personalizada. Por último, Nicolás, bueno, la tipología de vivienda y bueno, tiene que ver con los elementos de la construcción, ¿se acuerdan con el cliente? Sí, mira, nosotros fundamentalmente lo que hacemos, hincapié, es que lo que es la construcción tradicional, son paredes de ladrillo, techo de losa, se hacen cimientos y se entrega con el sistema llave en mano, o sea, la casa lo único que le haría falta a priori es mudar los muebles, se entrega totalmente terminada y lista para evitar, no hay nada prefabricado ni ninguna de ese tipo de construcción que nosotros no trabajamos, ladrillo y cemento.